Música Veamos el tema de funciones y el primer ejercicio es el 294 que nos dice hallar el dominio y rango de f de x igual a 2x cuadrado menos 8x más 4 unas primeras consideraciones son que en este tipo de funciones que están elevadas al cuadrado no tienen denominador donde haya otra letra o variable, una letra y variable se trata siempre de parábolas entonces, hay que tomar en cuenta que cuando el x cuadrado es positivo, el término cuadrático es de signo positivo la parábola es de esta manera y que cuando el x cuadrado es negativo o sea, menos x cuadrado la parábola es de esta forma entonces, de entrada ya sabemos que nuestra parábola al ser su término cuadrático positivo ya sabemos que nuestra parábola es de esta forma ahí está ahora lo que vamos a nosotros querer sacar, querer determinar para el dominio y rango es este punto entonces, este punto de aquí sería un mínimo que en el caso de que hubiera sido así sería un máximo también cabe recalcar que para este tipo de problemas donde se trata de una función cuadrática una parábola siempre el dominio es de menos infinito de menos infinito a más infinito hasta más infinito entonces siempre el dominio es de menos infinito a más infinito abierto y abierto eso quiere decir que la parábola en el eje x se va abriendo de menos infinito hasta más infinito entonces ya no hay que realizar ningún cálculo para ver lo que es el dominio ahora para el rango o recorrido también se llama lo que se hace es primero determinar el vértice este es el vértice de acá justamente el que hemos marcado y este vértice se determina con la siguiente fórmula el vértice en x es menos b sobre 2a donde en una ecuación cuadrática sabemos que el término primero el cuadrático viene después el término lineal después el independiente entonces a es el término que acompaña a x cuadrado b es el término que acompaña a x y c es el coeficiente o término independiente entonces en este caso nuestra función a sería 2 aquí está b vale menos 8 y c vale 4 reemplazando este esta estos valores en la ecuación del vértice b vale menos 8 sobre 2 y a vale 2 entonces el vértice en x vale menos por menos da más 8 entre 4 a 2 ese es el vértice en x pero le falta su pareja que sería su otra coordenada la y porque ahorita solamente tenemos la coordenada en x nos falta la coordenada en y para lo cual se reemplaza este valor siempre en la ecuación primitiva original que es y igual a 2x cuadrado menos 8x más 4 y porque no se olviden que f de x es absolutamente lo mismo que colocar y entonces coloco en vez de x su valor que es este 2 al cuadrado menos 8 por 2 más 4 y nos da aquí 2 al cuadrado 4 por 2 8 menos 16 más 4 y resulta ser menos 4 por lo cual ya tengo la coordenada del vértice completo el vértice está en la coordenada 2x y menos 4y el valor el valor que me va a servir para calcular el rango es este de acá la y este valor de menos 4 porque la función va a venir fíjense desde ese valor menos 4 y va a subir hasta más infinito esto lo vemos a continuación de esta forma de esta forma analizamos el rango y vemos que si hacemos un pequeño dibujo que no tiene que ser preciso solamente como orientación esta sería nuestra parábola ya dijimos que era de esta forma entonces el rango va a venir justamente desde este valor que es menos 4 y va a ir hasta más infinito porque va a seguir creciendo la parábola hacia arriba de esa manera concluimos con que el rango o recorrido va a ser desde el menos 4 y va a subir hasta más infinito el menos 4 cerrado el infinito abierto eso ya se verá en el tema de inequaciones muy bien esta es la respuesta y con eso hemos concluido hasta la próxima álgebra preuniversitaria vamos a determinar el rango y el dominio de esta siguiente función y es igual a 5 sobre x cuadrado menos 16 se trata en este caso de una función polinómica que es fraccionaria ¿por qué fraccionaria? porque tiene una fracción acá abajo donde hay una variable donde está la x en este caso los pasos a seguir para resolver para determinar el dominio y el rango de este tipo de funciones son los siguientes para determinar el dominio primero paso 1 debe estar despejada la variable y o sea despejar y en este caso si vemos la y ya está despejada porque aquí dice y o que podría ser f de x también 5 sobre x cuadrado menos 16 entonces el paso 1 ya está hecho el paso 2 dice igualar el denominador el denominador a 0 entonces el denominador que en este caso es x cuadrado menos 16 lo igualamos a 0 entonces ahora se ha convertido esto en una ecuación de segundo grado incompleta la cual vamos a despejar y el 16 pasa al otro lado con signo positivo para hacer desaparecer el cuadrado pasa al otro lado pero con más menos raíz de 16 con lo cual x es más menos 4 para dar la respuesta del dominio vamos a decir que el dominio son todos los reales todos los números menos y una llave los paréntesis que hemos encontrado o sea el menos 4 y el 4 lo que significa que el dominio de esta función vuelvo a repetir son todos los reales menos aquí siempre se va a colocar menos y los valores que hemos calculado al resolver la ecuación que es menos 4 y 4 para determinar el rango el que también se llama recorrido la idea ahora es paso 1 despejar pero ahora la variable x en el otro era despejar la variable y como vamos a despejar la variable x empezando de esta función que es y igual a 5 sobre x cuadrado menos 16 número 1 que este denominador que está aquí dividiendo podemos pasar a multiplicar al otro lado entonces va a subir a multiplicar entonces va a ser y por x cuadrado menos 16 igual a 5 ahora vamos a distribuir vamos a hacer la distributividad este por este y este por este y nos va a dar y x cuadrado menos 16y igual a 5 ¿cómo vamos a despejar x? todo lo que tiene x al lado izquierdo o sea y x cuadrado y lo que no tiene x al lado derecho de la ecuación o sea 5 y este menos 16y va a pasar con más 16y una vez hecho una vez hecho esto la y que está multiplicando con x cuadrado pasa a dividir al otro miembro entonces va a ser sobre y y el cuadrado pasa al otro lado como raíz no nos olvidemos siempre sacar más menos con lo cual hemos despejado x una vez despejada la x vamos a continuar con el paso 2 lo que se hace a continuación es que como existe una raíz cuadrada entonces se va a restringir ¿qué cosa? cuando siempre que existe una raíz cuadrada lo que está dentro de la raíz se debe hacer una inequación se debe construir una inequación que lo que está dentro de la raíz vuelvo a repetir va a ser mayor igual a cero ya que sabemos que no existe raíz de negativo entonces lo que está dentro de la raíz en este caso 5 más 16y sobre y se va a formar la inequación mayor igual a cero entonces para resolver esta inequación fraccionaria un poco vamos a repasar antes lo que eran las inequaciones fraccionarias pero lo que se hace es igualar el numerador más en este caso 16y igual a cero y el denominador que en este caso sería y igual a cero si despejamos y de la ecuación número 1 5 pasa con menos y va a ser menos 5 sobre 16 y en el otro caso y es cero estas dos son nuestras raíces estas raíces las vamos a dibujar en una recta de los reales aquí vamos a poner menos 5 sobre 16 aquí vamos a poner cero y deberían ser los dos abiertos pero siempre las raíces del denominador deberían ser cerrados más bien porque tiene el igual pero siempre las raíces del denominador son abiertas aunque debería haber sido cerrado esto para evitar la división entre cero entonces este va a ser abierto y la raíz del numerador cerrado por tener el igual aquí entonces vamos a verificar que intervalo es falso y que intervalo verdad esto se verifica reemplazando un cierto valor que en este caso puede ser x igual a 1 no puedo verificar con x 0 porque el 0 ya es una raíz y x 1 pertenece a este intervalo ahí está entonces como pertenece a ese intervalo este x 1 reemplazo en el original en la inequación original la inequación original vamos a hacer aquí es 5 más 16 y sobre y mayor igual a 0 entonces reemplazamos 5 más 16 por 1 sobre 1 mayor o igual a 0 y esto nos da 16 más 5 21 es mayor o igual a 0 esta aseveración es verdad con lo cual este intervalo es verdad el otro se intercala es falso y el otro da verdad y lo que hacemos es marcar los intervalos que son verdades ahí está que serían estos de aquí con lo cual la respuesta de esta nuestra inequación llega a ser el rango o recorrido entonces vamos a dar vamos a borrar esta parte de aquí y vamos a dar la respuesta que nos estaba pidiendo de cuál es el rango recorrido entonces el rango va a ser de menos infinito hasta menos 5 sobre 16 infinito abierto 16 cerrado unión desde cero hasta más infinito este abierto y el cero también abierto con lo cual hemos determinado tanto el dominio como el rango para esta función hasta la próxima de la próxima de la próxima de la próxima Gracias.